El 5, el 3, chiquita venga. El número de personas ingresadas en un hospital viene dado por la función siendo tema de lo igual que 0. Calcula el máximo número de personas ingresadas y la semana en que ocurre. ¿A partir de qué semana después de alcanzar el máximo el número de ingresados es menor que 25? ¿Cómo calculo el máximo de esa función? La derivo. Me quedaría 350 por 2t cuadrado menos 3t más 8 menos 350t por 4t menos 3 partido 2t cuadrado menos 3t más 8 al cuadrado. ¿Cuál es la dificultad de este problema? No, no. No, no, no. No, no, no. Sí, claro, se va a escuchar eso. Sí, claro. Sí, claro. ¿Sabéis hacerlo o no? ¿Sabéis hacerlo o no? No, pues esto que está dividiendo pasa aquí multiplicando. ¿Cómo que cómo? Como en todas las ecuaciones de toda la vida. Esto es una simple inequación. Si a mí me lo pusieran me levantaría del examen y me iría. Porque es un insulto a la inteligencia. Menor que cero. Es una ecuación cuadrada. Yo lo que hago es la ecuación de segundo grado. ¿Qué me da? ¿Hay algo que podáis aplicar aquí? Da 8 y un medio. ¿Cuánto daba el otro? Después de alcanzar el máximo. El máximo era 2, ¿no? Pues después de alcanzar el máximo tiene 25 en el 8. Así que le meten puestas, ¿eh? Pues después de alcanzar el máximo. ¿Cuánto daba el máximo? ¿Cuánto daba el máximo?